e saludo mediante recompensa gratis para los que alcanzaron el nivel 200 y no pudiera reclamar a el último estilo de pase de batalla que las 25 estrellas y el último tiro decidió decidir a ver el último estilo de nivel 200 objetos recibidos detectamos y resolvió un problema que podría haber afectado la entrega de tu recompensa por alcanzar el nivel 200 el pase de batalla de forma y aquí tiene un obsequio como agradecimiento por tu paciencia esa mochila mirad con veces con esas ranas se sapo como dicen aquí para mí también está bien bonita pero hay mochilas retro venenos bueno se me la dieron ya te saben aquí les voy a mostrar el pase de batalla está en la tienda en la tienda no me sale porque yo no tengo pero es obligado aquí está la recompensa gratis bueno yo tengo completo yo voy ya todos los que no por ejemplo minata o la mochila y o para votar han estado para batallon que se sabe en chico o 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 Gracias por ver el video